El próximo domingo a las nueve de la mañana, mangos, vamos a estar desde las seis de la mañana. Les voy a decir por qué. Esta coalición es tan fuerte que nos van a querer comprar a nuestros representantes de casillas, a los funcionarios de casillas y si los de esta coalición son los primeros en la vida, ellos van a tomar el lugar de esos funcionarios que no asistan. Así que así aseguramos que se cuenten bien los votos. ¿A qué horas vamos a salir entonces el domingo? Seis de la mañana, claro que sí. Es un día de la patria, señores. Es un día que no se vale que nos digan cuánto me vas a pagar, cuánto vale el futuro de México y de tus hijos. Ese es el pago. Aquí no venimos por dinero, aquí venimos a servir y quien va a cuidar son los mejores mexicanos. ¿Estamos listos para cuidar casillas? Sí. Vamos a estar ahí. A los ancianitos, a los adultos mayores que dicen yo quiero estar. Ahora nos van a ayudar cuidando alrededor. Vamos a encontrar esas casas donde le sueltan dinero a la gente que necesita y que todavía no ha concientizado que el país ya cambió, que el país se ha transformado con este gobierno, que a partir del 2018 llegó la justicia social a México y que no vamos para atrás, que ya no queremos seguir con la corrupción porque esos corruptos se llevaban el dinero que ahora llegan mano en mano a la gente y lo quieren ellos nuevamente para seguir robándolo. ¿Se lo vamos a permitir? ¿Quién va a ganar? La contra usted. Porque miren, llegó el gobierno federal en el 2018 y nosotros nomás decíamos que gane Andrés Manuel. Jamás pensamos en apretar el paso para ganar el gobierno del estado y por eso ha sido una confrontación porque ellos tienen otros ideales. Lo que mandaba al federal para Jalisco, el otro lo escondieron y simularon que no estaba. Como nunca Jalisco recibió dinero, como nunca en toda la historia de estos gobiernos federales. Imagínense, miles de millones de pesos, pero no se los dimos al gobierno para que hicieran manipulación. Se lo dimos en mano a cada gente y eso ha sido la transformación. Eso es lo que ha despertado los ojos a la gente porque dicen, si este dinero estaba. Porque decimos, si es, dicen gracias Andrés Manuel. No, gracias a él hicimos este camino. Pero ese dinero ya estaba, es de los impuestos de los mexicanos que otros se embolsaban. Ahora no, van a los programas sociales con la gente que más necesita y así vamos a seguir. Ya nos vino a visitar Claudia Delgadillo, ya estuvo la doctora Sheivan en este municipio, en este distrito. Imagínense si les importa que ganen aquí. ¿Y saben por qué? Porque este distrito en el 2018 fue el que más votos le dio Andrés Manuel. ¡Somos el primer lugar! ¡Nos vamos a quedar atrás! ¡Bien! 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 Estamos también pensando en que a veces nada más piensan en el gobierno ejecutivo, presidencia de la república, gobernatura y municipios. Pero ocupamos también quien hace las leyes, quien las vota, quien hace las iniciativas. Ocupamos en el Senado al doctor Carlos Lomelí y a Rocío Corona. ¿Estamos con ellos? ¡Sí! Y luego, humildemente, en la Diputación Federal, voy a ser su aliada si ustedes confían en mí. Como nadie he trabajado este distrito, como nadie he estado cercano al pueblo y conozco las necesidades. Yo sí tengo la máxima tatuada. No mentir, no robar y no traicionar. Les pido el voto a la Diputación Federal para su persona que está aquí. ¡Bien!